¿Qué tal? Como siempre, un gusto que nos acompañen en esto que es la entrevista. Espero que se queden con nosotros porque hoy tenemos un talento michoacano, Nicolaita también. Él es Germán Olvera, un barítono que tiene una carrera muy provisoria, no solamente en México, sino que también ahora en Europa está haciendo una carrera profesional muy interesante. Sobre eso vamos a platicar precisamente con él para que nos acompañen en esta entrevista. Germán, te saluda a la distancia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias por la invitación. Te escucho muy bien. Gracias por la invitación y por esta idea de la entrevista. Estoy muy bien, gracias. Estoy en Alemania ahora mismo. Tengo mi última semana de descanso antes de volver a los plenarios, que será en Madrid la próxima semana. Oye, pues coméntame un poco acerca de tu origen, de dónde eres, cómo empezaste en esto de la música, de cantar, y que obviamente has hecho una carrera muy promisoria, no solamente en México, sino también ahora en Europa, un mercado que se convierte más complicado porque es un mercado experto precisamente en ópera. Sí, así es. Es un mercado que realmente en México parece un poco desconocido, ¿verdad? Porque como no tenemos tantos escenarios para explotarnos y no tenemos tanta información para llegar a él, pareciera que es muy reducido y realmente no es así. En el mundo se hace muchísima ópera, en donde vivo en Alemania se considera un trabajo bastante importante. La cultura tiene un apoyo bastante importante. Y te puedo decir que estoy igual de ocupado que cualquier persona con algún oficio regular. Bueno, yo empecé a estudiar en el Conservatorio de Las Rosas y continué después en la Escuela Popular de Bellas Artes en Morel y Michoacán. Estuve en la Escuela Nacional de Música de la UNAM en la Ciudad de México y posteriormente en el taller de la ópera de Sinaloa, en Culiacán. Te estoy hablando de 2003, cuando fue mi inicio, hasta 2013, cuando fue mi último año de preparación en Sinaloa, hasta que hace 10 años tuve una audición en Valencia, en España, y ese fue mi salto hacia Europa, aún con el progresamiento vocal de una academia como la de Plácido Mínico Valenciano. Pero ahí empezó mi carrera profesional, hace 10 años, en Valencia, España. Después empecé a cantar en sitios de alrededor, como Madrid, Bilbao, Barcelona. Y después me fui involucrando con agencias distintas para hacer un debut en Holanda, después Austria, Italia, Alemania, Inglaterra. Y bueno, ahora, como tú lo mencionabas, recientemente estoy ocupado con contratos en varios países cada vez más importantes, cada vez en sitios mejores, con roles más importantes, más demandantes también, y cada vez en más sitios. Una carrera súper bonita, tengo que decirlo, también. Oye, ¿cómo te das cuenta de tu progresión? ¿Cómo es que llegas si te acercas precisamente a esta carrera que ahora te dedicas? ¿Qué es hacer barítono? ¿Qué es hacer grandes obras de ópera? ¿Cómo te despiertes ese talento? ¿Cómo lo reconoces tú? ¿En qué momento llega? Buena pregunta, ¿eh? Yo creo que tú como mexicano podrás entender o podrás saber, a lo mejor de un modo súper obvio, que la música para nosotros está en todos lados, ¿no? Incluso si tú te subes al transporte público puedes escuchar música de todos los tipos, o el señor del taxi, o el señor de la carnicería en el mercado, o el señor de la papelería, o el señor del restaurante. La música en México está por todos lados. La utilizamos en nuestras fiestas, en nuestras graduaciones, incluso a solas, y por tal, como mexicano, la música la tenemos muy, muy arraigada y está cerca de nosotros en todo momento, ¿no? En mi caso fue lo mismo, en mi música, en mi casa la música se escuchaba desde que yo era niño y a mí personalmente me despertó mucha inquietud desde siempre. Toqué la guitarra de niño, estuve en el coro de los niños cantores Morelia, o ahí en el año 93 más o menos. Entonces la música estuvo conmigo siempre. Y surgió realmente, fue idea de mi mamá, que yo entrara al Conservatorio de las Rosas, porque la escuela regular para mí representaba un... un reto muy, muy fuerte, el hecho de despertar temprano todos los días para estudiar tantas materias, no era algo muy orientador como lo que fue después, cuando entré al Conservatorio y me encontré con materias como actuación, teatro, idiomas, piano, expresión corporal, armonía, la técnica vocal. Fue una idea de mi mamá, como para hacer un intento en encontrarme a mí mismo, porque yo era un chico súper inquieto toda la vida. Y la idea de mi mamá era que yo me encontrara en un sitio un poco más cómodo, donde me pudiera relajar y a lo mejor que me pudiera concentrar un poco más. Y así fue, me encontré con un mundo hecho súper a mi medida. Yo no conocía la obra para nada. Yo crecí con el bolero, con la música ranchera, con la música tradicional mexicana, michoacana, ¿no? Y en el Conservatorio fue que conocí el mundo de la ópera y me fascinó, porque se trata de una puesta en escena en donde los actores están contando la historia mientras cantan, ¿verdad? Y a veces nos toca bailar también, y a veces nos toca hacer de todo. Piruetas, saltos, maldavares. Y es algo súper divertido. Y con la facilidad vocal que yo he tenido y musical desde el inicio, pues ha sido un trato perfecto. Hasta aquí que yo hice con la vida. Oye, aparte de estos retos que obviamente tuviste para poder emprender esta carrera, como decimos en México, no tan sencilla, y con un mercado muy reducido, ¿cuáles fueron los otros problemas una vez que saliste, los retos que tuviste que enfrentar una vez que saliste ya de la escuela y tuviste que enfrentar la realidad? ¿Cómo poder, cómo sortiste todos estos retos para poder llegar hasta donde estás ahora? Buenísima pregunta. Mira, tengo que cambiar un poco la información de tu pregunta, porque yo realmente no trené la escuela. Es decir, precisamente una de las necesidades de cualquier estudiante y de cualquier músico, pues es pagar tu renta, pagar tu transporte, tu comida, ¿verdad? Y para eso, como estudiante de música, a veces tenemos trabajos provisionales, como cantar en una boda, como cantar en un bar, en algún restaurante, ¿vale? Sin embargo, además de que son provisionales, no te ayudan lo suficiente como para vivir constantemente de eso. Muchos de mis amigos, de mis colegas músicos, han tenido que dejar la escuela por dedicarse a trabajar, ¿vale? Como nos puede suceder a muchos. En mi caso, conocí los concursos de canto, empecé a hacer audiciones profesionales y empecé a avicularme profesionalmente con el escenario desde el año 2008-2009, en los que participé en algunas producciones. La primera vez, por ejemplo, en el Festival Internacional de Morelia Miguel Bernal Jiménez, en 2008. Después, con alguna escena en el Centro Nacional de las Arles en la Ciudad de México, en 2010. Y posteriormente en Mazatlán, en Monterrey, en la Ciudad de México en el 2012. Y para el 2013 tuve mi debut en la Ópera de Villas Artes. Entonces, realmente, mi escuela, sí, fundamentalmente, fue el Conservatorio de las Rochas, la Escuela Popular de Villas Artes. Sin embargo, mi preparación profesional fue la que me ayudó a conocer mi instrumento, a desarrollarlo sobre todo y a darme una idea de cómo funciona el medio artístico. Es decir, tuve que dejar la escuela a un lado cuando empecé a trabajar profesionalmente y es ahí que fui aprendiendo mucho más de lo que la escuela te puede dar y tuve que cambiarla por completo. En algún punto tuve que dejar de estudiar y empezar a trabajar profesionalmente. Así que, realmente, la escuela no la terminé nunca. Empecé a trabajar y, bueno, los retos son, viviendo en México, como te contaba, pues la ausencia o la carencia, porque no es una ausencia completa. Hay ópera en algunos puntos de la República Mexicana, en algunos periodos del año, como los festivales que organizan, ¿vale? Sin embargo, eso, generalmente, un músico profesional lo tiene que compaginar con otro trabajo. A veces la música no te da para vivir una vida normal como todos la quisiéramos, ¿no? Cuando me vi en Europa la cosa ha sido, bueno, un poco distinta. Aunque también no tenemos trabajo constantemente, ¿eh? Se tienen que estar haciendo audiciones para conseguir más contratos. Es un camino bastante empedrado, bastante escabroso y aventurero el de la música. Te pongo un poco acerca precisamente de tu arribo a Europa y cómo empiezas a abrirte camino en un mercado que sí reconoce la ópera como una, como parte de su cultura vayan y con tanta competencia también, porque hay muchas personas que se dedican precisamente a una profesión que es muy valorada, ¿cómo es que un mexicano llega y se planta en un escenario? ¿En qué momento lo haces? ¿Y cómo es que sucede? Mira, yo tengo que decirte que como mexicanos creo que nos va bien en el extranjero porque estamos acostumbrados en México a trabajar ante mucha presión, con poco apoyo, con mucha pasión, eso sí, con pocos recursos, ¿vale? Entonces, cuando llegamos a un lugar como es Europa, en el que digamos que hay más facilidades, que eso no lo hace realmente más sencillo porque como dices, si en México hay competencia, en el mundo hay mucha más competencia, hay gente muy preparada, muy talentosa y que puede tener mucho tiempo dedicándose a esto antes que tú, de tantos países, lo cual hace que la situación sea, pues, difícil. Sin embargo, como te decía, en México estamos acostumbrados a remar con una corriente fuerte por todas las cosas que ocurren en nuestro país, que cuando llegamos a Europa realmente se valora mucho el trabajo que hacemos tan dedicado, tan, tan, con tanto esfuerzo y también hecho, la verdad, nuestras voces acostumbradas a los mariachis, a las, a las multitudes, a cantar en la calle, a cantar hasta tarde, este, hace que se nos, que se nos visualice de un modo muy especial, tengo que decirlo. no es solamente mi historia, le ocurre a muchos cantantes mexicanos que vienen a Europa que nos va bien, nos va bien, yo creo que es parte de nuestra tenacidad, de nuestra, de nuestra constante necesidad de ir arrojándonos hacia adelante lo que nos, lo que nos abre camino, lo que nos distingue entre otros cantantes en el mundo. ¿Cuál fue tu primera obra que interpretaste y cómo pasó esto? ¿En Europa? Sí. El primer rol que yo hice en Europa fue un rol pequeñito en la ópera La Traviata que dirigía el maestro Zubimeta, eso fue en Villas Artes, perdón, en Villas Artes, eso fue en Valencia, en el Palau de las Arts de Valencia, fue un rol súper, súper pequeñito, después hice un rol secundario en Italiano y en Algeri, después hice un rol un poco más importante en Tulandot que es el rol de Pink y después me dieron la oportunidad de hacer el cover, el cover sería como el extra, ¿no? Cuando, cuando algún cantante se enferma o no se presenta, tú saltas por él, ¿no? Tú entras en acción por él como lo haría algún futbolista que está en la banca y que entra cuando el otro se lesiona, por ejemplo. Entonces yo tenía la oportunidad de hacer el cover, de Lesko, en la ópera Manolo Lesko y ocurrió, para mi fortuna, que el cantante se enfermó, así que me tocó a mí hacer el rol principal en esta ópera Manolo Lesko. ¿Cómo no? Hasta en las películas pasan las series. Totalmente, totalmente, sí, puede ser así. Sí. Ah, pues así fue. Entonces, esta ópera la dirigía el maestro Plácido Domingo, la orquesta la estaba dirigiendo el maestro Plácido Domingo y había cantantes de primer nivel como María José Ciri y Rafael Dávila que estaban en el relenco principal. Y a mí me tocó, estando en la Academia de Valencia, brincar para llevar a cabo seis funciones como primer cast. Y ese fue realmente creo mi mi debut oficial en Europa con un rol principal, Manolo Lesko de Puccini. Bueno, y después de ahí han venido muchos proyectos, muchas obras en las que has participado muy importantes. Has estado en Londres también, ¿no? Con la BBC. Bueno, sí han venido proyectos, pero te estoy hablando de una una paciencia de nueve años, Esto que te cuento fue en 2014 y lo que mencionas tú de Londres fue hace un mes. Es una diferencia de nueve años. Y esos proyectos han venido a base de ir buscando, de ir viendo el tiempo adecuado, el lugar adecuado y de mantenerse siempre en forma, siempre constante, listo para cualquier oportunidad que se presente, estar disponible, estar a la altura. Y sí, he cantado en Londres hace un mes en los BBC Proms, la ópera Carmina Burana. Bueno, no es una ópera, es un oratorio, una obra bellísima. Y luego vienen proyectos en España, Francia, Inglaterra de nuevo en el Festival de Glindborn. han venido dándose las cosas con mucha paciencia, con mucha disciplina también y sin quitar el dedo del renglón. Bueno, además de todo de ser un excelente cantante, también hemos visto que eres muy bueno con las cuestiones visuales. Eres un artista nato por lo que podemos entender y esta parte visual que tú manejas, que se puede ver en tus redes sociales, también es algo que te apasiona, me imagino, como tal. Hombre, es algo que me apasionaría aún más si tuviera el talento de hacerlo. Sin embargo, lo que me llama es la curiosidad y por tal pues sí me pongo de repente a dibujar algo pero no es algo en lo que yo me pueda expresar realmente. Es algo que atrae mi atención y que me gusta, ¿vale? Pero no es algo que yo pueda hacer realmente a un nivel como para poder presumirlo. Es más bien algo que me gusta como pasatiempo. Si es algo que es logrado combinar y que es logrado retroalimentar de una profesión a otra aunque no te dediques específicamente a ser un artista visual también te permite ampliar como el horizonte en el teatro al presentarte en un escenario a la interpretación de alguna manera te complementa. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. De hecho, me gustaría hacerlo más y me gustaría hacer más cosas. Me gustaría bailar, me gustaría manejar las artes plásticas, poder tal vez moldear la cerámica, usar la escultura. Yo creo que todas las cuestiones que te sacan de tu estructura personal te ayudan a poder expresarte un poco más a nivel artístico, ¿no? Cuando tú vas a un teatro o cuando tú escuchas una expresión musical, pues la idea del artista es que a ti te te saque un poco de tu manera convencional de pensar y que te ponga en contacto con tus emociones personales, ¿no? Con algo que ocurre dentro de ti. Por ende, necesitamos estar expandiendo nuestras ideas, ¿no? Expandiendo nuestra mente para poder entregar una expresión más amplia en todos los sentidos, ¿no? ¿Cómo fue tu paso por la Escuela Popular de Bellas Artes? Por la Facultad ahora, perdón, por la Escuela Popular de Bellas Artes. ¿Qué es lo que absorbiste de ahí? Bueno, como te estoy contando de los primeros años de estudio, realmente yo estuve dos años en el conservatorio y después dos años en Bellas Artes. Fue un periodo pues muy bonito porque te hablo de un Germán con 26 años este con toda la la intención de divertirse en la vida con un mundo súper abierto súper amigable súper interactivo en muchos sentidos fue un periodo súper súper bonito el centro de nuestra ciudad de Morelia con hecho de cantera con tantos estudiantes fue un periodo súper súper bonito yo tuve maestros súper buenos en la Escuela de Bellas Artes mi maestro es Orfeo Manuel Torres este hasta la fecha ha sido uno de los de los mejores maestros que he tenido en la vida o sea mi maestro Ricardo Santín mis maestros de de armonía de historia de la música fue un paso súper significativo aunque súper breve me dio me dio herramientas súper importantes en el para el campo profesional yo tengo que decir que llegué a Europa muy bien preparado con nuestras escuelas mexicanas y este yo creo que no tuve un año en el que no estuviera aprendiendo además de que me tocó como te decía ser joven me tocaron súper buenos maestros con grandísimas ideas y con grandes técnicas de estudio y sobre todo con con mucha pasión por enseñarlo porque eso es un problema en la escuela tú vas y te sientas a escuchar a una persona que te cuenta una historia y que te hace leer 30 páginas y sacar un resumen todos los días en nuestro caso no usamos mucho el papel era simplemente la mente la que estaba usando constantemente las matemáticas para resolver partituras para transportar este melodías de un tono a otro una conversión muy 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 interactiva con mis maestros en días super rica oye este finalmente la si me escuchas hola te perdí Fernando hasta ahora te empiezo a escuchar otra vez pero si has dicho algo no te lo escuchaba porque te perdí por completo ahora escucho tu voz y creo que ahora te irá llegando la mía ahora creo que si te escucho ok si me escuchas entonces si me escuchas si te escucho también que mensaje le darías a la gente que está ahora si te escucho que mensaje le darías a la gente que esté que esté interesada en seguir este camino esta projeción tan no sé si calificarla complicada difícil que es apasionada cuál es el mensaje que le das a esa gente que sueña con llegar a estar en un escenario como los que has estado tú bueno mira yo creo que todos tenemos un camino similar en la vida vale sea lo que sea lo que te dediques la tarea la responsabilidad que tenemos es encontrar el modo en el que podemos vibrar del modo más amplio y profundo en el modo en el que podamos encontrar la oportunidad de expresar nuestro amor por la vida por las personas en la medida en la que podamos hacer eso vamos a tener una vida pues más plena y más importante yo creo que los que tenemos la oportunidad de dedicarnos a esto podemos ver la vida de un modo creo que más sensible y más profundo que la mayoría puesto que en nuestro trabajo en nuestro arte están expresadas nuestras emociones constantemente yo le diría a los que que quieran dedicar a esto que utilicen la vida para 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 intentarlo es un camino súper bonito el que tenemos en esta profesión está lleno de recompensas hermosas es una riqueza inmensa la que existe en la vida a través de la cultura a través del arte puesto que son simplemente emociones expresadas por gente desde siglos atrás y que así va a seguir siendo yo lo que les recuerdo o sugiero o recomiendo es que confíen y que nunca dejen de avanzar cada día un poco cada día un pasillo hacia adelante que tengan fe que tengan mucho coraje y que y que lo disfruten en la medida de que lo disfruten las cosas van a ir apareciendo por sí solitas pues muchísimas gracias por el tiempo que te tomaste te estamos desvelando un poco es un poco tarde ya y agradezco mucho el tiempo que te has tomado para darnos esta entrevista que es muy significativa y que seguramente mucha gente tendrá la sensibilidad de escuchar y de aprender de tu experiencia porque es una experiencia muy pobosa muy grandiosa lo que has hecho y lo que sigues haciendo y que esperamos que sigan estos proyectos que te han hecho ser un mexicano distinguido en el extranjero logrando estos proyectos que bueno que son muy interesantes y que sigan los éxitos muchísimas gracias Fernando gracias por tu por la intención de esta entrevista por encontrar el tiempo y sobre todo por compartir de la gente que que tiene la intención de dedicarse a esto de que tenemos ya una gran oportunidad en el extranjero por el hecho de ser mexicanos y de tener tanta información musical en nuestra cultura muchas gracias por la oportunidad y por por tus buenos deseos todos los que me millones y ojalá que que la vida quiera y que todo vaya hacia adelante muchas gracias Fernando gracias a ti esperemos que algún día tener la oportunidad de verte actuando acá en Morelia precisamente en alguna que sería un gusto y un enorme deleite poder hacerlo que te perdí otra vez gas Fernando ojalá que sí ojalá que pronto bueno tuvimos un poquito problema con la señora en Morelia me encantaría estar me encantaría muchísimas gracias Fernando por tu ayuda y por tus palabras y hasta pronto hasta pronto muchas gracias hermano mucho éxito no es un poquito problema con la señora porque está en Alemania en estos momentos pues yo me despido de todos ustedes y espero verlos en más entrevistas interesantes para todos ustedes hasta pronto ojalá y y y y y y y y Gracias.